La reunión con Guernasur y Costumbres 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 La reunión con Guernasur en este caso ya son la minería en metálico, y por el sector del Chaco o de Tarija, se construye más propiamente en la minería no metálico, que en este caso tenemos arios agregados, materiales petros, y eso, cal, sal y todo lo demás. En este sentido, evidentemente se hace previo a una solicitud y el cumplimiento de todos los requisitos y pasos que la ley establece, y una vez aprobado su proyecto minero, o su plan de trabajo e inversión, como nosotros denominamos, se realiza el proceso de consulta previo. Para el efecto, primero se hace una identificación, ya que es el que se pertenece al área de Torchitana, si ustedes a la cabeza de los secretarios de la OTB, el presidente de la OTB de toda la comunidad de Bracho, han podido tal vez verificar que en anterior ocasión ha venido a visitar un personal o un servidor público de la institución, que tiene el cargo de analista social, que es una licenciada, que viene a identificar que la petición del sector donde él pretende, o la persona solicitante pretende trabajar, verifique a qué comunidad está atento. Una vez verificó, nos informa a nosotros, para que nosotros, dentro de la universidad, a otra unidad, en el centro de la misma institución, emitamos una resolución administrativa de inicio del proceso de consulta previo. Es decir, ¿no? Y al día de la resolución decimos cuándo va a ser la reunión, a partir de qué hora se hace el brazo de reunión, y para el efecto también viene otro profesional a notificarle a la autoridad, para hacerle saber cuándo vamos a venir a la autoridad, ya sea un delegado, dos, o hasta a veces, muchas veces, si es zona de conflicto, viene el director regional, ¿no? En todo caso, conforme a sus atribuciones. Para el efecto, ya explicando esta situación, debemos decalcarlo la consulta, es una pregunta, es libre porque todos podemos preguntar, no es restrictivo, cualquier duda que ustedes puedan tener, después de la explicación del proyecto minero, podemos preguntar, primero a la cabeza de la autoridad y todos los policías, ¿no? Muchas gracias, doctor, de las autoridades, muchas gracias por darme la oportunidad de poder explicar el tema de las solicitudes, niñas que han solicitado. Bueno, primeramente, quiero explicarles a ustedes de que yo compré la propiedad no maligna, que era de aquí, la regla de la autoridad y dentro de ahí, hay ánimos en la solicitud, hay ánimos, y para poder extraer los ánimos hay que hacer una solicitud a la JAN, porque nosotros hemos conseguido hacer la solicitud, pero cumpliendo todos los trámites, las normas, que nos escriben en la JAN, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, cumpliendo todo, y una vez que cumplamos todo, ya nos va a defender la resolución final, y nosotros con eso vamos a poder ya trabajar. Y también, en sede que yo estoy obligado a filiarme aquí a esta comunidad, y yo absolutamente agradecido por estar en esta comunidad, también por poder colaborar en lo que se pueda, para el crecimiento de la comunidad, y para el bien de todos los vecinos, socios, ¿no? Y una vez que nosotros logremos hacer la resolución final, cumpliendo todas las normas, nosotros no vamos a perjudicar a nadie, uno está dentro de nuestra comunidad, todas las normas que hay que cumplir, y de que no estaríamos perjudicando a nadie, ¿no? De que nosotros vamos a cumplir todo eso, y una vez que tengamos todo, decidamos arrancar, ya, con la extensión del árido que deseo y eso, vendenlo al Paraguay, el Paraguay no tiene áridos, entonces tenemos bastante años, pero, y ahí en las negociaciones que estamos negociando, no podemos tocar nada, antes y mientras, ni contratos, ni acuerdos, nada, hasta que no tengamos ausencia de la resolución final, ¿no? Y también, yo aquí en la reunión, que tiene que quedar en casa también, nosotros estamos prestos a darles primero, primero, a la comunidad, a los trabajos, por lo que nosotros necesitamos cargar mano de obra, ya, porque necesita, eh, mucha gente que tiene que trabajar, necesitamos bolquetas, necesitamos, eh, palas cargadoras, retos cargadoras, para poder extraer en todo, entonces, vamos a preferir el trabajo a todos los vecinos, ¿no? Los vecinos, los comunarios, si no lo pueden cumplir, recién vamos a abrir otra gente de otro lado, y las que quieran trabajar, ¿no? Siempre usan lo que sea de Villamontes, ¿no? Sí. Y las empresas, eh, porque nosotros todos vamos a alquilar, todos la máquina que vamos a alquilar, y vamos a estar sujetos a la verdad, que los vecinos que quieren alquilar, que quieren alquilar, que quieren alquilar, nosotros vamos alquilar. Agradecemos, porque va a dar espacio de trabajo a la gente que quiere la comunidad. Ya no va a tener que dejar su casa, como están haciendo ahora, tienen que irse al pueblo a buscar un medio de trabajo, y a veces ni lo encuentran, solamente por día están. Entonces, eso trunca el desarrollo de la comunidad. Pero, de mi parte, no hay ninguna observación. Así, a veces, querido, con el señor que ha venido, que tenía el permiso, pero no ha hecho eso él. Caso contrario, que se enoja más bien cuando uno va y le dice algo a él. Eso es lo que a veces a nosotros nos siente mal, nos molesta. Por ejemplo, nosotros sabemos que él no va a perjudicar a nadie, está dentro de su terreno, y me alegra que por lo menos vamos a tener un medio de trabajo nosotros aquí en la comunidad. Eso nomás sería, doctor, y no tenemos absolutamente ninguna observación en el tema, para que le invita el permiso al señor Cali. a la Year! a la Year! ¿Por qué? a la Year! Muy bien. これ es que también quería escritarnos para el taller. También, nosotros estamos haciendo, como dice la ley, nosotros estamos a punto de, hacerle la materie en el día de hoy, que voy a dar del último a la presentación, nosotros estamos haciendo otro trabajo para ver con la Bet. Y al igual éste 2 años, creo que con la gente, con la gente, con dos años, con la gente, con dos años, para lograr, ustedes saben que nos han dado, la ley a nivel nacional ha salido 20 años por familia. Y si tenemos de 500 años a nivel nacional, no ha salido la ley a nivel nacional. Entonces, y me dicen, ¿y por qué en Santa Cruz se les gusta a miles y miles de hectáreas? ¿Y por qué la ley para Santa Cruz no la ayuda a los costados? No, la ley a nivel nacional, usted haga el co y pida de lo que quiera, le va a grabar, usted tiene miles de hectáreas, le va a grabar a su cinta, y los cintas quedan, entonces, a mí me están aprobando 1256 hectáreas de Quilomarina, ya está aprobado, ha salvado unas observaciones, ahora están haciendo el estudio del monte que vamos a aportar, pero estamos yendo, dejando 150, vamos a ver, 30, dejamos cintas, porque no se las puede portar cintas, entonces, hay también, estamos hablando de 1.200 hectáreas que vamos a sembrar, ahí vamos a necesitar gente, toda la gente que mueve esa maquinaria, y eso va a estar aquí, entonces, quiero siempre agradecerles, les digo, todo lo que uno hace, se queda, yo no me lo voy a llevar, hay vaquera, no me lo voy a llevar, queda, viene nuestro dueño, queda, viene otro, queda, mis hijos, van a llegar, van a llegar, yo le decía a ellos, mis amigos, estamos con el gobernador, y estaba con el, el perro, que me dedico a recorrestar, sí, estamos con las 400 mil plantas plantadas organizacionales, y estaba inaugurando el 19 de diciembre, y el 19 de diciembre, y el 19 de diciembre, y soy orgulloso, porque las 400 mil plantas, no hay una plantación, ni ninguna parte de Bolivia, no hay una plantación, ni ninguna parte de Bolivia, no hay una plantación, y no faltan un vecino, y no faltan un vecino, que todo este pobre, no estaba en la niña, y comenzaba a sacar el cuero, y no, si yo a mis casas, ¿saben cuántas, si yo me estoy haciendo criaderos de pescado, y estoy haciendo plantaciones de hogar, 50 mil plantas de hogar, para que se haya un estado nacional, entonces, a veces no faltan niños, no, si yo ni uno morir, y eso se quiera lombro, o ayudara lombro, ¿no? Entonces, un poquito alargamos, también va de trabajo, de la señora, que es, de la siembra, de la siembra, ¿no? Para la niña, la maestra, siempre se puede deshacer, que va a venir a menos de vida, ¿no? ¿Y va a ser para maíz? Maíz, o ya no, se lo voy a decir, pero ahora hay que desmontar, que desmontar, puede estar mil dólares, está, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Quiere aportar con un comentario adicional, a la expresión de la presidenta de la OTV? ¿Le va a afectar? Ahora también, mi solicitud, para que, de, la viña, y a la comunidad, yo voy a hacer mi galegán, una nota, ¿alguien? ¿También? 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 Son los comunales de la comunidad, también. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 203 de la ley número 535 de minería y metalurgia, y luego de sostenerse la reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero SOLCAM 118 de febrero de 2016, del área denominada Héroes del Chaco, compuesta de 15 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de Villamonte de la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija, efectuado por Calixto Velázquez Ortega, propietario de la empresa universal Calixto Velázquez Ortega, conforme consta en las memorias escritas adjuntas, en cumplimiento a la resolución administrativa 324 de febrero de 2017, de 6 de septiembre de 2017, y siendo que se desarrollaron a caballar los actuados no necesarios, se llegó al siguiente acuerdo. Uno, a nombre del sujeto consultado, que es la comunidad campesina El Quebracho, representado por la señora Dolly León, en calidad del presidente de la OTV de la comunidad campesina El Quebracho, y demás miembros manifestaron de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de las actividades mineras según el plan de trabajo de la empresa bipernal Calixto Velázquez Ortega, en calidad de actor productivo minero. Dos, en tal sentido el acuerdo implica y conlleva a un consenso y consentimiento pleno, asivado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su discusión y seguimiento, así como lo señalado en las memorias escritas, centralizador de acuerdos y documentos correspondientes adjuntos, y que por forma parte de la consulta previa realizada entre Calixto Velázquez Ortega, propietario de la empresa bipernal Calixto Velázquez Ortega, como acuerdo de un tío minero, y la comunidad campesina El Quebracho, representada por la señora Dolly León, en calidad de presidente de la OTB, comunidad de campesina El Quebracho, en señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y estricto cumplimiento, firman la presente acta de acuerdo a los 22 días del mes de noviembre de 2017.